Yo me voy a centrar en intervención de los periodistas, porque yo ya 13 años de educada de lleno a la actividad política, fundamentalmente dedicada al diseño de políticas públicas de bienestar y de igualdad, fundamentalmente. Lo que voy a hacer en mi intervención es contar por un lado cómo ha sido un proceso en España, de cómo ha convencido la igualdad hasta comprensirse en un eje central de la agenda política, de la agenda política del gobierno y me voy a referir, y me voy a referir, y me voy a referir concretamente en el caso del gobierno de España en estos momentos. Y luego voy a tratar de hacer una segunda parte, y voy a contar cómo se han reflejado los medios ese cambio en la agenda política y cómo han asumido también desde su propia agenda los temas de género y las políticas de igualdad que se han estado impulsando. En primer lugar, creo que hay que tener claro que el tema de la igualdad y los asuntos de las mujeres siempre han sido un tema menor y un tema sectorial. Y esto ha sido así, no me atrevo a decir que sigue siendo así, pero siempre ha sido un tema menor tanto en la agenda política como en la agenda de los medios de comunicación. Es verdad que son dos agendas que no siempre convergen, terminan convergiendo, que no siempre están hablando de la misma agenda. Hay un gran debate que más adelante me tendré en ello, de qué agenda intenta definir más, en qué agenda, si los medios intentan más definir la agenda política o la agenda política intenta definir al final en la agenda de los medios de comunicación. En Beijing, sin embargo, hace fin, en el año 25, quedó claro ya que los temas de género, de los asuntos de las mujeres, de la igualdad, no era un tema sectorial y menor. No era un asunto de las mujeres, ni interesaba ser a las mujeres. Y quedó claro que la igualdad es un tema fundamental de agenda política y que para que las sociedades avacen y progresen es importante que abordemos los problemas de las mujeres. Por eso se introduce la perspectiva de género en todas las críticas públicas, empezamos a hablar de la responsabilidad y a partir de ahí también se empieza potencial incluso para perder las mujeres en la sociedad. de la igualdad. Todo eso pasó en el año 25, y es 12 años más tarde. Yo creo que sí que podemos hablar ya hoy de que la igualdad es una señal de identidad clara de una democracia avanzada, como no hay cualquier país o democracia avanzada que quiera presumir de tal sin que le dé un espacio preeminente a la igualdad. Sin embargo, es verdad que a pesar de eso, de esa consideración, de esa consideración y de su política es incorrecta, es verdad que apenas nos hemos quitado la losa de la sector de educación. Tanto cuando hablamos de políticas públicas, seguimos hablando y viendo estas políticas a políticas sectoriales. Cuando hablamos de la comunicación, apenas todavía nos quedamos la losa de las páginas de la sociedad, un tema sectorial y menor. Incluso cuando somos noticia, somos protagonistas de la política, de la sociedad, de los medios de comunicación. Incluso seguimos siendo las excepcionales. Es decir, somos notorias y somos noticia en tanto en cuanto somos excepcionales. Somos la única mujer vicepresidenta del gobierno, somos la única mujer que llega al Tribunal Supremo, somos la única. Es verdad que solo en algunos países estamos empezando a salir del discurso de las excepcionales, algo que afortunadamente le debemos a la paridad y al efecto que la paridad y el acceso máximo de las mujeres al poder está consiguiendo. Por tanto, a partir de allí, como decía, la igualdad empieza a ser ya inconcidida como una parte importante de las políticas públicas. Me entro a otras cosas también porque cualquier gobierno y cualquier partido político tiene el convencimiento de que las políticas de igualdad y abordar la persona de las mujeres y ser política de las mujeres es algo que vende. Hemos oído decir a nuestros compañeros políticos muchas veces, ¿no? Porque se tiene convencimiento de que hacer políticas para las mujeres y que en final a las mujeres tiene siempre un atractivo y un grado de simpatía que luego se traduce en mayor cuanto femenino. Eso es algo que está bastante estudiado y más que porque, o más o tanto, porque la agenda internacional así se lo marca, siempre da también el convencimiento de que esto es un elemento de simpatía que además me tiene un efecto por rentable a la hora de una competición electoral. A partir de ahí, de esta sectoralización, ¿cómo hemos logrado en España y cuál ha sido la experiencia en España de acabar y de superar el tema de la sectoralización de la igualdad para introducirla en el centro de la agenda política? Haciendo un poco de historia y teniendo en cuenta y me dejo que se lo contaba antes cómo se introdujo la igualdad en los años 80. En los años 80, también impulsado por los movimientos feministas en la igualdad, yo creo que fue los temas de género clave para la reseña del estado del bienestar. Yo creo que gracias a la introducción tanto de los feministas en el gobierno como de los temas de mujer en las políticas públicas de los años 80, conseguimos la estructura del estado de bienestar sólido que tenemos hoy en nuestro país. En los años 90, desde los gobiernos del Partido Popular, si bien es verdad que ellos potenciaron mucho las políticas de protección a las familias frente a las políticas de igualdad, sí es verdad que ellos tienen que agradecer un hecho que colocaron en la agenda política que fue la visualización del liderazgo político de las mujeres. Hubo mujeres que tuvieron un gran papel en el gobierno en los años 90 y además se dio la pintura de que colocaron a dos mujeres en la presidencia del Congreso. Por primera vez dos mujeres presidieron el Congreso de los Diputados y el Senado, es decir, son las altas instituciones del estado como Chávez. Y yo creo que eso también fue un elemento importante de introducción en la agenda política de la igualdad. En el año 97, una brevia perdida de las elecciones. El Partido Socialista inicia un proceso de cambio y de renovación de su proyecto político, un proyecto político que se agotó en los años de gobierno y que se empieza a repensar, a hacer un diagnóstico, como se construyó un proyecto político nuevo, es decir, haciendo un gran diagnóstico de cuál es la sociedad española hoy, qué cambios estructurales deberíamos abordar y qué tipo de modelo social nuevo queremos ofrecer a la sociedad española muy grande en la realidad social y en la necesidad de socialización de la gente en ese momento. Es justo ahí, en el año 97, en ese proceso de construcción de un proyecto político nuevo, cuando el Partido Socialista empieza a considerar la igualdad no como un tema sectorial y menor dentro del proyecto político que se estaba lanzando entonces, sino que forma en transformar parte de los cambios estructurales que se estaban analizando, estudiando y proponiendo desde entonces. Por tanto, yo creo que el año 97 y a partir de ahí que se mueva un proyecto político que empieza a construirse es el inicio de la consideración de la igualdad como un elemento de cambio estructural clave para ese otro modelo de sociedad en el que estábamos pensando. Influye en este proceso todo un documento, una reflexión que al menos antes incluso estaba trabajando en la Federación de Mujeres Progresistas y un grupo de feministas de diferentes ámbitos que fue el grupo de la sociedad social de mujeres hombres, compartir las responsabilidades familiares y el trabajo de un poder y eliminar los obstáculos para hacer que eso sea posible. Era un poco el título de aquel documento, que era como una visión avanzada de lo que es, sin duda fue la crítica de la feminidad de medicina, es decir, lo que trataba desde ese documento programático que luego asumió en Radio Socialista en sus resoluciones y más tarde en el programa electoral. Partía de los obstáculos y del techo del cristal y a partir de ahí se buscaban respuestas para superar los obstáculos que el techo del cristal estaba generando en las mujeres en su acceso al mundo público y pretendía también dar respuestas para incluso que pasaban por la incorporación de los hombres en las cultas del barrio. Aquel documento fue toda una referencia y fue un documento programático de gran interés y yo creo que en materia de decir que fue la semilla y el germen de todos los cambios que posteriormente hemos tenido. A partir de ahí entonces en el programa electoral del 2000 y posteriormente en el programa electoral del 2004, los temas de género y los asuntos de las mujeres, los temas de igualdad, ya no formaban parte de una epigrafia sectorial porque se ponían mujeres. En todos los programas electoral de San Antoce eran sociedad, democracia, mujeres, niños, jóvenes, abuelos, entonces ahí eran patados como de venida para todos los colectivos sociales entre los que nosotros nos incluíamos, porque hace relativamente poco tiempo que va a dejar de ser finalmente un colectivo, considerando como colectivo en la política. Bueno, pues en el programa electoral del 2000, como decía, es la primera vez que que deja de determinarse que llamaba mujeres y la igualdad empezamos a entroparla en cada una de las propuestas que se planteaban, que dibujaban ese nuevo modelo de sociedad, ese proyecto político nuevo con el que se querían ganar las elecciones. En el año 2004, como sabéis, se ganan las elecciones por el Partido Socialista y a partir de ahí el gobierno empieza a implementar un proyecto político inspirado en su programa electoral y en el que la igualdad empieza a formar parte del eje central de la agenda política que se quiere utilizar en esta legislatura. Es un gobierno con una gran formación de cambio social, de transformación social y como siempre hace la izquierda cuando llega al gobierno, entre otras cosas porque se tiene claro que no se va a estar durante mucho tiempo, con lo cual o se hacen los cambios más profundos y más accedentarias estructurales como para ahora y al gobierno o luego difícilmente puedes hacerlo, con lo cual es un gobierno de una gran votación de transformación y cambio social, de transformación muy estructurales en todos los ámbitos. El presidente Zapatero, su presidente, que se declara cómo se ha construido a partir de aquí este gobierno de la igualdad que hemos llamado y que lo llaman muchas veces, fuera de nuestro país fundamental. El presidente Zapatero es un presidente que se declara abiertamente feminista, es la primera vez que son presidentes de gobierno, declararse feminista y además actuar poderentemente con este principio. Por primera vez colocada en la sábana mujer este presidente al gobierno de España y su primera medida es componer un gobierno paritario. La primera vez también en la historia de España que se constituye un gobierno paritario y que junto con Suecia son los sumos gobiernos paritarios de toda Europa. La primera ley que además que se aprueba en el Consejo de Ministros es una ley integrada con impedidas y integradas contra la violencia de género, comprometida además con las organizaciones de mujeres. Pero además que no es un compromiso electoral, su compromiso, una campaña electoral, aparte de que priorizó estos asuntos, prometió, se comprometió con la mujer y con la ciudadanía en general. Su primera ley sería la ley contra la violencia de género, entiendo que era por los problemas sociales más graves que teníamos en la mesa. Pero además de que era un compromiso electoral, yo creo que el ser de la primera ley que se aprobó en el Consejo de Ministros lanzó también un mensaje muy claro de cuáles en principio van a ser las prioridades de este gobierno en esta legislatura. La ley de violencia de género además es una ley que pretende no dar medidas sectoriales y medidas parciales, pariativas a los problemas de la violencia de género, sino que es una ley integral que parte de la consideración de que la violencia de género es un problema social y político que hay que darle en la consideración política al Estado y se pretende ir a la raíz del problema de erradicar todo el fenómeno. No solo se va a dar medidas de protección de las mujeres víctimas, sino que se trata de introducir elementos que vayan a la raíz del problema para evitar las conductas que generan al final incluso que los asesinos a las mujeres a menos de sus parejas. Es por tanto la ley contemplar medidas en todos los ámbitos, por un lado la de la prevención y la sensibilización, pero también incrementar la protección de las mujeres víctimas con medios policiales, con medidas jurídicas más contundentes y por último también incorporar un amplio paquete de medidas de protección social y de ayudas sociales para que las mujeres víctimas puedan salir de este problema. El objetivo por tanto de la ley se va a dedicar al fenómeno y no solo ofrecer respuestas sectoriales al problema de la violencia. A partir de la ley integral ha habido además otra serie de medidas desarrolladas y implementadas por todos los departamentos ministeriales para avanzar en las políticas de igualdad. El primer 8 de marzo del año después de las elecciones en el 25 se aprobó también un paquete de 54 medidas de impulso a la igualdad en el que se introducían medidas específicas en cada uno de los departamentos ministeriales. Ha habido muchísimas normas, pues si os interesa más adelante, pues en un tiempo de debate que vamos a sacar de ello, pero tampoco voy a tener mucho en cuál ha sido todo eso el legislativo del gobierno de Zapatero. Pero voy a decir que no solo en la ley de igualdad, que junto con la ley integral, la ley de secretaria es la ley más potente aprobada por el gobierno de Zapatero en materia de igualdad. La ley de igualdad, yo creo que en mi opinión personal creo que es el instrumento más potente que se aprobó en los últimos tiempos para conseguir una igualdad efectiva y real de mujeres y hombres. Es una ley también transversal, integral, que parte de un diagnóstico muy real de cuál es la situación de las mujeres españolas de hoy y a partir de ese diagnóstico, dice dónde están los obstáculos, dónde están los problemas, dónde están las estimaciones, pues a partir de ahí vamos a ver cómo vamos con ellas. En el tema laboral incluye un paquete de medidas constantes, contundentes, para intentar evitar la discriminación laboral de los generales de hoy, sobre los problemas sociales más graves tanto en España y en Europa como en todo el resto de Europa y en el resto de países. Y sobre todo, lanza medidas no solo desde el ámbito de las políticas públicas, sino que también introduce responsabilidad a las instituciones y a las empresas privadas, incluso lanza algún tipo de mensajes para que en la vida privada también se vaya cambiando algún tipo de estructura que va reproduciendo lo que decía el individuo, va cambiando las normas por aquí, al final la desigualdad de la gente por otro tipo. Bueno, pues estos cambios, lo que pretende daría es hacer cambios estructurales necesariamente para evitar que la desigualdad no vaya apareciendo de nuevo. No voy a decir mucho más en cuál ha sido el desarrollo legislativo del gobierno, porque parecería que estoy haciendo aquí mucha propaganda, pero lo que está claro es que los cambios que se están impulsando en esta nueva etapa son cambios estructurales que como tales tardarán en rematurar. Pero estoy convencida, y es un convencimiento muy personal, de que es la apuesta más decidida nunca desde el poder político para conseguir una sociedad igualitaria donde hombres y mujeres podamos tener las mismas oportunidades, las mismas garantías, las mismas oportunidades de emancipación, de éxito universal y de autonomía. La igualdad constante pasa de ser un tema transversal, no hay duda de que en cuenta eso es un eje central de proyecto político en el gobierno del presidente Zacatero, y además es un asunto continuamente liderado por el presidente en su discurso político por el resto de miembros del gobierno. También teniendo en cuenta, y partiendo de la consideración de que las mujeres y que de igualdad es el grámbito de carril de las sociedades avanzadas, eso es una gran convicción de este gobierno, tanto del presidente como la vicepresidenta, yo creo que es una convicción muy arrancada, que es la que desde arriba está haciendo posible que estos campos al final sean una realidad. Yo creo que, por daros algunos datos de cuál ha sido la evolución en estos años, yo creo que ya podemos decir, bueno, pues que España ha pasado de dos países de amas de casa y mujeres con construidas en los años 80, que era el retrato de la España que nos encontramos después de la transición, a una España hoy que luego nada tiene que ver, desde luego la de una generación con la que vean nuestras madres y nuestras abuelas, todo en apenas 30 años, ¿no? Pero tenemos ahora un país con un gobierno paritario, con una mujer vicepresidenta, con una mujer presidenta de la Constitucional, con más de 40% de mujeres en las universidades, con más de 60% de mujeres en la Judicatura, con un 36% de mujeres en el Parlamento, gracias a hacer paridad, incluso con al menos un 40%, aunque el dato global todavía no lo tenemos porque acaban de hacer las elecciones, pero con al menos un 40% de mujeres en las asambleas autonómicas, parlamentarias y en los ayuntamientos. Es decir, incluso una sociedad que yo creo que ha huido de ser imaginario y no culturalmente en el que hay que hablar y que yo creo que acepta como acordos mal, incluso los matrimonios homosexuales o otro tipo de familia, ¿no? Bueno, han sido los elementos que, en mi opinión, han influido para que esto haya sido posible y para que la igualdad haya podido convertirse en uno de los ejes centrales de la acción política y de la agenda política del gobierno. Primero, el efecto de la paridad, que yo creo que es indudable. La paridad es verdad que se ha aprobado como ley electoral en la última ley de propiedad de igualdad, que se ha aprobado hace unos meses, pero es verdad que, como norma interna, muchos partidos políticos ya tienen incontroladas de años y eso ha hecho posible que haya una masa crítica de mujeres dentro de los partidos políticos y de las instituciones que creo que ha sido trascendental y muy importante en poder impulsar este tipo de cambios. Segundo, y muy importante, un presidente y una vicepresidenta, que se consideran feministas, que ha sido coherente con este principio y que ha sido consecuente, impulsando desde arriba y tirando desde arriba todo este tipo de cambios. Tercero, yo creo que es un proyecto político centrado en la ampliación y en la consideración de derechos de la ciudadanía y que ha priorizado también la igualdad en la agenda política. Y cuarto, y también muy importante, el empuje del movimiento de mujeres y de las organizaciones de mujeres y un clima social claramente alcalde y que también estaba levantando este tipo de normas. Todos estos factores han sido claves para conseguir el avance este del que daba en cuenta ahora y en la consideración además de la igualdad como un asunto del primer nivel y del primer orden de la agenda política. Voy a referirme ahora a cuál ha sido el papel de los medios en este proceso y cómo se ha vivido desde los medios de comunicación y se ha interpretado este cambio en la agenda política. Hay que decir ayer que lo importante es convertir la igualdad en una política que estaba, y aparte que yo creo que es lo que ha pasado en estos últimos años. Pero qué ocurre si los medios de comunicación no lo asumen como tal. Es decir, al final la agenda de los medios tiene que ir muy pegada a la agenda política y tiene que también asumir que esto es algo importante y que no es algo sectorial. Y aquí yo creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer, aunque para nada, a pesar de los años propiedades, yo no soy presionista en este análisis, ¿no? Pero mientras que los medios no lo asuman también como una agenda y un problema de estado de política pública de otro nivel, la verdad es que el camino va a ser mucho más complicado, más complejo. Aunque se va a hablar en otra mesa del tema de los medios, y se me refiero a tener hecho alguna alusión a cómo sigue considerándose, cómo se ve la mujer esa media de comunicación, yo quiero recordar que el discurso mediático sigue reproduciendo una dicotomía, la verdad es decir, del ámbito privado y del ámbito público, y sigue moviéndose en el discurso mediático quien es la dicotomía de lo privado y lo público. Lo público la política y quien es protagonista de la política, y lo privado es que se lo torna un valor totalmente diferente, se lo torna un valor diferente a los temas relacionados a las mujeres y a los temas relacionados con los hombres, que siguen siendo todos. Sigue existiendo, por tanto, un discurso mediático muy segregado por sexo, y el principal inconveniente, además de esto, es que se resiste a romper los estereótipos negativos y fosificadores de la mujer. La información se presenta a los medios como parentes de sexo, como algo neutro, y eso es como cuando la política nos decía hace años, no, si las políticas de medios son neutras, y tú le decías, no, mira, te la voy a medir, te da un impacto de género y vas a ver cómo no es neutro la política de empleo. Pues esto es lo mismo, ¿no? La consideración, yo creo que los medios es que la información es algo neutro, carácter de sexo, pretendidamente universal, que tiene una audiencia femenina y masculina, pero nosotros sabemos que es así. En los medios, los que la política de la información tienen la mayoría de los casos, no menos de valor, salvo en los productos informativos que van dirigidos a la audiencia femenina. María José, con los datos que ha dado, creo, que eran medio realmente clave, que eso es así. Sigue siendo un problema, por lo tanto, la invisibilidad de las mujeres en el espacio mediático y mucho más el tratamiento informativo, aunque nos tienen acostumbrados en las otras ocasiones. En mi opinión, los medios de comunicación se han dedicado más tiempo, pues creo, en intentar marcar su propia agenda, intentar marcar la agenda del gobierno, pero nunca, o todavía, no demasiado, saliendo más en serio el tema de la vuelta. Incluso cuando el gobierno lo ha comenzado en la agenda política. Se resisten continuamente a elevar el nivel de este asunto en sus códigos y en sus páginas, que ni siquiera es considerado como un tema político de la celebración de las páginas y las acciones a las que nos tienen acostumbrados. En algunos casos, incluso son. Han intentado simbolizar y simbolizar algunas de estas medidas. Y que ha dado algunos aspectos de cómo, desde el niño chica y el análisis personal que hago, esto ha sido así. La primera medida del gobierno Zapatero, como decías, fue la composición de un gobierno paritario. ¿Cómo ha sido la visión? ¿Cómo han considerado, cómo han recibido los medios de gobierno paritario? Bueno, pues lo primero a lo que asistimos fue a la cantidad de editoriales y de artículos hablándonos una vez de cuotas. Cuestionando la capacidad de las mujeres, cuestionando lo que se valían o no valían, que por qué prendan mujeres, que las mujeres… Bueno, el viejo dilema de las cuotas, que es un debate que a mí personalmente me auguro muchísimo, sobre todo porque es un debate tan superado ya, que me parece antiguo por lo reaccionario. Después de todo ese cuestionamiento y de editoriales más editoriales cuestionando la paridad, bueno, titulares de índole de las mujeres de las ministras de Zapatero. O sea, las mujeres de Zapatero, o sea, las ministras serán todos, todas serán los mismos, que nos sacó ahí la ministra y eran de Zapatero, o sea, era la suya, serán de, bueno, un titular que la verdad que se ha hecho por sí solo desde la estupella de la ley, por el que estamos valorando a las ministras. Y hubo un reportaje en la revista Boe, pocos meses después de llegar al gobierno. Conocéis toda la revista Boe, que es una revista que mezcla la formación política seria con lo que es la presidencia. Bueno, la moda, el diseño, lo que es la revista Boe, que a todos la conocen. La revista Boe es un reportaje que se llamaba Gobierno Paritario, con una foto muy impactante de las ocho ministras Zapatero. Aquel reportaje, parte de la desesperación que nos puede merecer la idealidad de hacer aquel reportaje, que tenía una foto en la que, como siempre, en la revista, cuando más personajes políticos y públicos estaban vestidas por varios diseñadores españoles. Bueno, pues, se montó toda una polémica en los medios sobre aquel reportaje y aquí la foto que dio la vuelta al mundo, incluso en la presa internacional, se hizo el cual de aquello. Editoriales tras editoriales, rinconizando y rinconizando aquel reportaje y la ministra Zapatero. Al final se convirtió, o sea, la noticia no era, o sea, yo creo que los medios consiguieron realmente las sorpresas mundiales, que la noticia dejaba de ser que había un Gobierno Paritario en el primero de la lectura de España, algo tan impactante y tan trascendental desde el punto de vista política, porque yo creo que es muy trascendental desde el punto de vista político que hay en el Gobierno Paritario. Por sí mismo el hecho de que la foto era una foto de algún que impactante. Ocho mujeres ministras en un Gobierno. Bueno, pues la noticia ya dejó de ser eso y se convirtió en toda una retaña de frivolización, de descalificación hacia la ministra del Gobierno Zapatero. Editoriales, foros en las páginas, en las ediciones digitales, de los periódicos, bueno. Además de eso, otros dos elementos que yo creo que, para que veáis una idea de cómo se recibe un Gobierno Paritario por los medios. Acrecieron unos cuantos artículos hablando de la vida privada de las ministras. Medían los hijos, los divorcios, cuántas están divorciadas, cuándo están casadas, cuántos hijos tienen la atención, incluso la suma de cuántos hijos tienen las ministras y cuántos hijos son a todos los ministros. Es decir, todo un controlamiento de qué vida privada hay que llevar para ser ministra, es decir, aquí de todas mis compañeras y compañeras, seguro que se acuerdan. Y luego vienen los parómetros del CIS, que son los parómetros del video un día que hace el Centro de Medios Sociológicas, en la que aparece la valoración mensual de todos los ministros del Gobierno. Por supuesto, las ministras, la mayoría de las cuales eran muy desconocidas en ese momento, porque no todas ellas tenían una dilatada cara a la política, eran de las menos valoradas. Pues otra vez, otro cuestionamiento sobre que estas mujeres al final no va a ser tan bueno tener mujeres en la política. Mira, nadie la valora, son las peores. Y otra vez tuvimos que asistir a múltiples comentarios sobre la realidad de las mujeres, que por eso era una ministra la que no valora, pero afortunadamente, en seguida otra vez, eso ha ido cambiando desde la barra de nuestra posterioridad, ¿no? Pero fue también un elemento de crítica considerable. Yo pongo estos ejemplos simplemente para que veáis la oscuridad con la que los líderes de comunicación en general reaccionaron ante un hecho tan relevante desde el punto de vista político. Hay también estos ejemplos. Se puede enrollar, nada más decidir ser candidata a la presidencia de la República, uno de los primeros titulares, sí que igualita lo que vemos, una niñeta en la que se va a ocupar a la de los niños, y en 20.000 niñetas se vemos con el marido de otras mujeres. Quiero decir que este tipo de documentarios y reacciones misógenas lo hemos visto en todas las mujeres que están en el Berlín. Imagino que vendrá Rita después cuando nos hable de la campaña de José Masínez y cómo lo han movido en Chile, pues también tendrán algunos ejemplos interesantes de contarnos en este sentido, ¿no? la reacción y la hostilidad con la que se recibe este hecho. En relación a las leyes, tanto las grandes leyes y la manera de igualdad que se han aprobado en esta legislatura, tanto la ley de medidas integrales como la ley de igualdad han sido leyes que según el Centro Ministerio de Justicia Mexica y según incluso el pulsómetro que hace una emisora de la calidad de sed, una emisora de radio muy importante de España, son de las leyes más conocidas por la población española y más valoradas. La ley integrada ahora era más del 80% de la población y la ley de igualdad en el último fondo de los sí era por ahí parecida, más del 80%. Bueno, pues nos hemos encontrado que dos leyes más valoradas por la sociedad española han sido objeto de un cuestionamiento público en parte de las leyes de comunicación. Si decían si los medios de comunicación no están generados en un gran debate en contra de alguna de las medidas que esta ley ha incorporado. Por ejemplo, en el tema de la violencia de género ha habido una gran... bueno, los medios propiciaron un gran debate sobre la constitucionalidad o no de una ley. Esto en España es muy usual. Cuando a mí me gusta la ley digo que es inconstitucional. Bueno, pues en España cada vez que se defina sobre la igualdad es inconstitucional. Si hacemos una ley integral es inconstitucional. Si hacemos una ley integral es inconstitucional. Cada día que intentamos dar avance de gran trascendencia pues todo lo de la ley es inconstitucional. Yo creo que los medios en el estado de ley hemos conseguido unos gran aliados y sin embargo han motivado todo el debate crítico en esta... bueno, de alguna de las medidas que contemplaba esta ley. Además de eso, voy a poner otro ejemplo, y por esto ya acabo con los ejemplos, de cómo también la agenda biblioteca no solo frivoliza, critica, cuestiona, y reacciona con sinceridad a veces alguna de estas medidas, sino que directamente es que lo obvia. Es que lo obvia de repente sin considerarlo importante. Como decía antes, el 4 de marzo del 2005, llevábamos un poco menos de un año en el gobierno, coincidiendo con el primer 8 de marzo, el gobierno decide aprobar un paquete de medidas que impusa la igualdad que contenirá medidas de todos los departamentos ministeriales. es decir, cultura, joven, de todos los ministerios, habíamos con la mesa medidas para dentro de los ámbitos de su competencia, impulsado a la igualdad. Bueno, fue el único tema que se abordó en el Consejo de Ministros ese viernes. Y en la rueda posterior del Consejo de Ministros que da la mesa portavoz, en este caso la vicepresidenta del gobierno, la rueda de prensa posterior da cuenta de los acuerdos adoptados al Consejo de Ministros y los demás abordados. Bueno, pues en esa rueda de prensa decide de manera estratégica que solo va a dar cuenta de este acuerdo aprobado por los consejos de ministros. Bueno, las ruedas de prensa posterior del Consejo de Ministros suelen ser cubiertas por periodistas de la página de Política, de la página de Política, de la sección de Política y luego pasando a la página de Nacional. Bueno, pues al día siguiente, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando encontramos que la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros aparecía en la página de Sociedad hablando de las medidas que había colocado el Consejo de Ministros? Es decir, es la primera vez que la rueda de prensa del Consejo de Ministros pasaba a la sección de sociedad. Porque sí que cuando ha habido la presión social ante un problema grave como era el problema de la violencia de género, los medios han relacionado muy positivamente y han sido unos aliados más asumiendo las implicaciones además de la UCD. En este tema, además, ha influido mucho en la Ley Integral de la Iglesia de Género y siguen siendo unos grandes aliados, sobre todo, de cara a la prevención y la sensibilización social que sobre este tema hay en las sociedades generales. Yo creo que este probablemente es el mejor ejemplo de cómo una buena complicidad entre la agenda política puesta a disposición en las reivindicaciones ciudadanas y el poder de los medios puede contribuir además de una manera muy excesiva al avance de las mujeres. Y quiero resaltarlo mucho porque creo que este es el camino. El camino es el de todas las alianzas y el de tener complicidades. Lo cierto, sin embargo, dicho todo esto, todos somos conscientes de que los medios nunca, ni antes ni ahora, ha sido un cierto reflejo de la realidad social. Y eso es así, todas las que somos periodistas sabemos que eso es así, no nos gustaría, pero eso sigue siendo así. Y de hecho, la escasa presencia de las mujeres en los medios, todas somos conscientes que no tiene nada que ver con la escasa presencia de las mujeres en la sociedad, que no es escasa ya. Se sigue, por tanto, retratando a través de los medios una realidad que no es así desde el punto de vista de la igualdad. Y a las mujeres se las sigue juzgando, en mi opinión, con demasiada rudeza cuando somos de una asociación pública. Lo único a destacar, y me quiero detener, solo como a mi minuto, pero sí destacarlo y aportarlo ahí como una partita más para el debate. Lo único que tiene mérito, yo creo que ha sido en este sentido, la prensa femenina. Que hace a ir a dibujar un universo femenino donde la mayoría de las mujeres se reconoce, aunque hay que reconocer que no nos propone la mujer un prototipo, un modelo de mujer autónoma y libre, pero no propone un modelo de mujer que conviene al patriarcado. Pero recoge, eso sí, todos los temas que preocupan a las mujeres, las relaciones sentimentales, la pareja, los hijos, la alimentación, y han salido conectando, justo o no, con una identidad de género de dichos millones de mujeres. Yo creo que este es un tema donde el feminismo conviene pararse a él, porque creo que el éxito de este tipo de productos informativos hay que tenerlo en cuenta. Os voy a leer, por último, la periodista Isabel Menéndia, que obviamente muchas de vosotros la conocéis, ha estudiado mucho el tema de la complicación de género. Ha escrito un libro hace poco que se llama El zapato de sedicienta. Isabel nos recuerda en este libro y dice como los cuentos antes fueron los depositarios de la sabiduría, los prejuicios y los valores de una sociedad, ahora son los medios encarados de transmitir valores y actitudes. Con la idea del tema romántico, se ha logrado paralizar a las mujeres a lo largo de toda su historia, logrando así limitar su libertad y sus proyectos de vida. En el siglo XXI los mensajes han cambiado poco y el discurso dominante consiste en seguir socializando a las mujeres sin su ideal romántico. La televisión es hoy, dice ella, el zapato de cristal para alcanzar el objetivo de muchas mujeres que paradójicamente sigue siendo muy similar al rol tradicional. Desde los medios de comunicación de masa se está consolidando así un modelo que traduce reaccionario y conservador, aunque a veces disfrazador de características modernas y liberales. Las sociedades, en embargo, como decía antes, han avanzado mucho en los últimos años, nada tiene que ver nuestra realidad con la realidad de nuestras madres y de nuestras abuelas. Hay un nivel de formación y de cultura muy amplio, y las mujeres son mayorías en las universidades públicas. El nivel de existencia de la sociedad es un director de ganar cuando reclamamos derechos de ganar. Y por eso, y con esta idea termino, yo creo que no es posible ser pasiva ante estas circunstancias, y sería necesario asumir el reto de conseguir que la sociedad y las mujeres en particular nos mostremos también exigentes con los productos culturales que consumimos y con los medios de comunicación que leemos y que escuchamos a diario. Creo que ese es el auténtico reto para intentar influir en la agenda de los medios, como lo hacemos en la agenda política ahora y cuando nos proponemos, además, con bastante grandes éxitos. Y termino, por tanto, con la idea que decía una compañera, creo que fue la compañera peruana, que decía que ella decía que la necesidad de fortalecer el posicionamiento crítico de las heladadías y de las mujeres en este tema. Y yo creo que por ahí están dos tiros. Yo creo que por ahí va la estrategia que tenemos que poner en marcha para conseguir influir en la agenda mediática, tanto como lo hemos incluido en la agenda política. Y hacemos converger la agenda política y la agenda mediática en este interés y en esta consideración de la igualdad como un asunto prioritario ahora para que las sociedades avancen y todos nos sintamos un poquito más ajustes y seamos un poco más felices con un modelo de convivencia diferente, más avanzado, donde todos podamos compartir mucho mejor la vida, los espacios o, difícilmente, vamos a ir siempre encontrando los obstáculos y viviendo en esos divorcios permanentes que vivimos entre los ámbitos públicos privados. Lo dejo aquí y queda abierto.